Al igual que el año pasado, el Club de Leones Cruz del Sur, en conjunto con Cáritas e ITV Patagonia, organizará una nueva versión de la jornada solidaria con la campaña Un Kilo de Amor. Al igual como lo hicimos el año reciente, ITV Patagonia, el Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur, va a realizar la campaña Kilos de Amor. El año pasado tuvimos una muy buena acogida dentro de la comunidad, logramos reunir aproximadamente 3 toneladas de alimentos que distribuimos dentro de la comunidad y este año vamos por lo mismo. Cáritas cumplirá un rol fundamental en el reparto de los recolectados que irán ayuda de los más necesitados de la región de Magallanes. Quisiera agradecer, invitar a todos a que demos nuestro Kilo de Amor y sepamos que este Kilo de Amor va a ir a personas que realmente lo necesitan. Nuestra acción pastoral, nuestra acción social a través de Cáritas, tenemos detectadas las personas que pasan mayor necesidad, ayudamos directamente como también estamos ayudando algunas juntas de vecinos que hacen ollas comunes para ir en ayuda de aquellos que lo pasan mal. ITV Patagonia será el medio troncal de esta campaña que se iniciará el viernes con programación continua en donde se estarán recolectando los Kilos de Amor de esta ayuda de magallánicos a magallánicos. Creemos necesario como medio de comunicación poder aportar de alguna forma a apoyar a estas personas, a estas familias que lo están pasando mal. Así que hacemos una invitación a todos los televidentes que siempre nos están apoyando en este tipo de campañas, que este año no sea la excepción y que el viernes 2 de julio, durante toda nuestra transmisión especial, desde las 9 de la mañana, nos acompañen, pero sobre todo nos cooperen. Que vengan al canal a dejar su donación, todo sirve, todo suma. La verdad que mientras más kilos juntemos, queremos transformar estos kilos de alimentos en kilos de amor para la gente que lo está pasando muy mal. Este viernes, desde las 9 de la mañana, se estará recibiendo la ayuda en las dependencias de ITV Patagonia, ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto 654. Durante todo el día, para quienes quieran ayudar con el tan necesario Kilo de Amor, pero en su versión 2021.